Hola, soy Pablo, del Club Zandros Barcelona, y junto a mis compañeras Laura y Tania os vamos a enseñar cómo hacer acrobacias en pareja para principiantes. En primer lugar, nos colocaremos de frente. Tania pasará sus manos entre sus piernas y Laura las irá a buscar. Es muy importante que se cojan fuerte, ya que si no, podemos hacernos daño. Una vez bien cogidas, quien está dada la vuelta, saltará y buscará dar la vuelta con su pecho hasta llegar a su compañera. Y su compañera la ayudará tirando de brazos para poder acabar el ejercicio. Hasta aquí este vídeo. Os retamos a que probéis este reto y muchos otros que tenemos subidos en el canal. Para cualquier duda o información, podéis mirar la descripción, donde encontraréis nuestras redes sociales. ¡Chao!